¡Vamos a ver ahí el duelo entre Rakitic y Alves! ¡Palo Alves! Diego Alves lo volvió a hacer, esta vez en el Pizjuán y esta vez ante Iván Rakitic. El parapenaltis de la Liga se cobró una nueva víctima en los lanzamientos desde los 11 metros y además realizó otras intervenciones de muchísimo mérito como esta, cabezazo de Iborra, para evitar la derrota de un Valencia en inferioridad. En su segunda aparición como titular tras llegar en el mercado de invierno, Thiago Iyori empezó a justificar su fichaje por el Granada. El joven central portugués se mostró seguro y contundente, no cometió ningún error de bulto y rubricó su buena actuación con este fantástico pase de 60 metros para Piti, en la acción que acabaría decidiendo el encuentro. Pletórico en defensa y siempre peligroso en sus incorporaciones al ataque, Diego Godín fue el mejor de un Atlético que recuperó la senda victoriosa ante el Valladolid. El uruguayo ha empezado el año con la puntería afinada y con este poderoso cabezazo se apuntó el que es ya su tercer gol en lo que va de 2014. Es uno de los artífices del buen rendimiento defensivo del Real Madrid en el último mes y medio de competición y en el Coliseum, Pepe volvió a completar una actuación sin fisuras. El 3 de los blancos se mostró rapidísimo en el corte como en esta carrera ante Colunga y también creó problemas en el área rival en las jugadas de estrategia. Andrés Iniesta parece llegar a tope al momento cumbre de la temporada y ante el rayo firmó un auténtico recital en el centro del campo, comandando la incontestable goleada del Barcelona. Su espectacular pase de tacón en la acción del gol de Pedro es la imagen que mejor sintetiza la fantástica actuación del futbolista manchego. Tan solo 5 minutos de juego necesitó Raúl García para resolver el duelo del Calderón. Primero finalizando esta acción de estrategia y después asistiendo para el 2 a 0 de Diego Costa. El centrocampista Navarro ya sumó 8 goles en el campeonato y fue pieza clave para que el Atlético sumase un triunfo balsámico. Es el mejor asistente de esta liga BBVA y el pasado fin de semana volvió a sobresalir en este apartado con dos nuevos pases de gol a Messi y Pedro, que no desaprovecharon. Cesc Fábregas jugó un partido completísimo ante el rayo, aportando fluidez, movilidad y un trabajo incansable en la presión. Cada vez más asentado en la sala de máquinas junto a Modric y Xavi Alonso, Ángel Di María brilló en el cómodo triunfo del Real Madrid en Getafe. El argentino corrió, peleó y nutrió a sus compañeros, como ocurrió en la asistencia del 0-2 para Benzema, dejando su impronta en casi todas las acciones de peligro para los blancos. Liderado por un enorme Sergio García, el español hizo historia al convertirse en el primer equipo que es capaz de asaltar el nuevo Samamés en liga. El capitán blanquiazul puso en franquicia el partido para su equipo con este gol tempranero, su décimo ya en el campeonato, y los centrales del Athletic nunca pudieron con él. Otro de los delanteros más en forma del campeonato es un David Barral que volvió a ser decisivo para el Levante. Pletórico de confianza, el delantero andaluz aportó su habitual brega, lo intentó todo y acabó marcando el único gol del partido ante la Almería con esta fantástica bolea. ¡Dentra Nabil Elzá! ¡Gol! ¡Alexis para Leo! Y cerrando nuestro once de esta jornada, encontramos a un Leo Messi que volvió a poner patas arriba al Camp Nou. El argentino marcó dos goles, el primero de bellísima factura, dio una asistencia a Alexis, mandó un balón al palo y fue un constante dolor de muelas para una defensa del rayo que se vio siempre superada por la magia del argentino.